Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, el Producto Interno Bruto de nuestro país disminuyó 0.1% en el cuarto trimestre del año pasado con respecto al tercer trimestre. Esto de acuerdo con el reporte difundido ayer por el Inegi. Si tomamos en cuenta que en el tercer trimestre se contrajo 0.4% respecto al segundo, debemos concluir que la economía mexicana está en recesión, le guste o no, a muchas personas. A quien no le gusta, por ejemplo, es al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que en el viernes de la semana dijo, hablar de una recesión técnica, sentimos que realmente no está capturando la dinámica económica que está observando por los efectos de la pandemia y sobre todo por los efectos, por estos choques de oferta que está experimentando el mundo. Si ustedes le entendieron, los felicito, pero más bien le podría haber entendido cantiflas a lo que dijo Llorio. Recordemos que una economía está en recesión cuando el Producto Interno Bruto se contrae durante dos trimestres consecutivos y que con o sin pandemia y efectos por choques de oferta, una recesión es una recesión y sus efectos golpean a las personas y a las empresas. En el caso de nuestro país la situación se complica si consideramos que la contracción se ha dado en las actividades terciarias, que son las que contribuyen al 66% del Producto Interno Bruto y generan el 63% de los empleos. Qué bueno que crezca el sector primario y la agricultura, que no contribuyen mucho ni en Producto Interno Bruto ni en empleos, la verdad. El INEG incluye dentro de las actividades terciarias, por si ustedes no lo saben, a comercio, restaurantes, hoteles y otros servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales, servicios diversos y gobierno y organismos internacionales. Es decir, casi todo que no tiene que ver con ser un obrero o un agricultor o un campesino. Y es precisamente el PIB de estas actividades la que decreció en el segundo semestre del año pasado, después de haber aumentado 1% y 1.2% en el primero y segundo trimestres. Decreció a partir del tercer trimestre. La falta del dinamismo del sector terciario explica por qué el Producto Interno Bruto creció solamente 5% el año pasado y no el 6.3% que pronosticó la Secretaría de Hacienda, número de la que se agarró el presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar a fines de noviembre pasado que efectivamente la economía crecería 6% a pesar de que ella era pública, la caída de 0.4% en el tercer trimestre y que no se veían bien las cosas para el cuarto trimestre. Ahora habrá que ver a quién culpa por impedir que su pronóstico se cumpliera. Con base en la información disponible, es evidente que el Producto Interno Bruto aún no alcanza el nivel al que llegó en 2018. Ese año fue de 1.222.000 millones de dólares. En 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, y sin pandemia de por medio, pero sí con una cancelación de la construcción de lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el PIB aumentó apenas a 1.269.000 millones de dólares, manteniendo así una tendencia al alza que empezó en 2016. En 2020, la pandemia causó que el PIB se fuera a los 1.074.000 millones de dólares y que en 2021 llegara a 1.128.000 millones, después de crecer 5%. La economía mexicana es hoy, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 7.7% menor a la que le dejó Enrique Peña Nieto. Para 2022, la Secretaría de Sienda estima que el PIB crecerá 4.1%, pero debido al efecto que la pandemia está teniendo sobre las finanzas y las economías del mundo, ya son pocos los expertos que creen que se va a lograr ese porcentaje. Cada vez son más los que aseguran que el incremento será de 2% como máximo. De ser así, en este año el PIB tampoco alcanzará el tamaño que tuvo en 2019. Me pregunto, ¿el PIB lo alcanzará en 2023 o 2024? ¿O este va a ser un sexenio perdido, el sexenio de López Obrador? Yo acepto apuestas, yo digo que va a ser perdido. Álvaro. Yo estaba el 16 de enero del 2019 en la conferencia del Palacio Nacional, Eduardo, el día que Andrés Manuel dijo una de sus frases más famosas. Yo tengo otros datos. Cuando una reportera le dijo, Bank of America recortó el crecimiento de México del 2 al 1, él dijo, vamos a ver al final del año quién tiene la razón. Bueno, ya pasaron tres años de eso. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional es que el mundo crezca 4.4, entre 4.4 y 6.6. Y lo que te puedo decir es que México, si bien le va, saldrá a mano. Y al final del sexenio lo que tendemos es decrecimiento de la economía. Y eso es muy lamentable para los mexicanos que viven de su trabajo y que dependen del crecimiento de la economía para salir adelante. Una clase media disminuida y una clase baja todavía más empobrecida, Eduardo. Y aquí no estamos criticando. Bueno, sí estamos criticando la gestión en la economía que ha hecho este gobierno. Pero nos estamos basando en números, no en opiniones. Son los números los que cuentan. Y aquí se está viendo que este sexenio está a todas luces perdido. Por más que le quieran echar la culpa a la pandemia, también es culpa de tantas reformas que el presidente ha hecho que atentan contra la inversión privada, sea nacional o extranjera. Liliana. Y también justamente es el mismo Bank of America, Eduardo, que dice que para el 2022 ellos ya revisaron su pronóstico y tienen un crecimiento de 1.5 por ciento, que ni siquiera llega a ese 2 por ciento del que tú estás hablando. Yo dije que con suerte el 2 por ciento. A mí no me estés echando. Bueno, los pronósticos en su mayoría están por arriba del 2 por ciento. Bueno, ya ni para qué recordar el de Hacienda que es de 4.1 por ciento. Pero sí el de Bank of America es uno de los más bajos con ese 1.5 por ciento. Y por otra parte, Eduardo, no parece que las cosas vayan a cambiar. Tampoco se ve que el gobierno vaya a tomar medidas diferentes de las que ha venido tomando, que son prácticamente nulas. Todos los países en el mundo han tomado medidas. El Fondo Monetario Internacional y muchos organismos internacionales tienen una serie de medidas. Es lo que siempre dices, Liliana, pero otros países no están construyendo un aeropuerto, no están construyendo una refinería, no están construyendo un tren y un transísmico. Entonces, parale. Esa es la gran diferencia. Parale, por favor. Ramsés. Bueno, y para los datos que estás dando, estamos revisando los datos del Seguro Social. Y perdona que diera yo tantos numeritos al público, le ofrezco una disculpa, pero estamos hablando de economía y la economía son números. Son números. Bueno, tomando esos datos y revisando el número de gente que está en el Seguro Social, hoy en día el 50% de todos los inscritos ganan dos salarios mínimos y un 20% hasta tres. Quiere decir que el total de inscritos de 10, 7 están ganando menos de tres salarios mínimos. Son los que están inscritos en el Seguro Social. Ahora imagínate cómo pueden contribuir al PIB si estás ganando una menor cantidad de dinero. Mucho empleo. Y qué bueno que el presidente López Obrador se encargó de que aumentaran los mínimos porque si no esta gente estaría doble o triplemente fregada, mi querido Ramsés. Hay que darle el crédito al presidente. Logró lo que ningún presidente anterior se había atrevido, hacer fuertes aumentos en los mínimos. Que obviamente la inflación se encarga de amolar un poquito. Pero así están las cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.